¡Vigilante! Diego, ¿qué fue? ¿Qué hacen mi hija y Charo allá arriba? ¿A qué no sabe? ¿No se ha enterado? ¿No le han dicho? ¡Habla de una vez! Bueno, es que la Charitos y la señorita Alessia han decidido incursionar en el mundo del internet con un programa de cocina de la vuelta. ¿Qué? Así como lo oye. ¿Y sabe qué? Hacen muy buena dupla, ¿ah? La gente está guasinada con sus videos. ¿Cuál gente? La gente, pues. Sus seguidores. Están lentos hoy día a día. ¿Pero quién va a ser tan estúpido como para seguirlas? Un poquito más de respeto, por favor, don Diego. Yo fui el primer seguidor de La Azotea del Sabor. Así se llama. Pero qué nombre para más ridículo. No, qué ridículo. Es ingenioso el nombre. Mira, tu opinión no me importa, ¿sí? ¡Qué rico huele ese arroz con leche! Imagínese cómo debe saber. Me lo como todo. No. No, Diego, contrólate. Contrólate. ¿Qué? Pues ya vuelta va a ser este narizón. ¿Conociéndolo? Nada bueno, seguro. La Azotea del Sabor, por favor, ¿qué tal es perpento? ¡Qué vergüenza! Y sobre todo, mi hija, la heredera de mi talento en ese programete. ¡Por Dios! ¡Para eso te di la vida, hija! ¡Para eso! ¡Para que me traiciones con esa chaufera! ¡La Azotea del Sabor! ¡Ah! Acá está. ¡Ay, ay, ay! Seguro que las están destrozando en redes. ¡Ah! ¡Que la deshereden! ¡No le llegan ni a los talones a su padre! ¡Es perpento de cocineras! Bueno, el bullying cibernético tal vez te sirva de escarmiento, hijita. Vamos a ver los comentarios. ¡Excelente programa! Sigan así, chicas. Lo mejor que vi en mucho tiempo. ¿Deberían estar en la tele? ¿Mejor que su padre? ¡Es el colmo! ¡Esta gente debe estar pagada! ¡Pero en algún lugar tiene que haber un hater! ¡No puede ser! ¡Es imposible que en estos tiempos eso no ocurra! ¡A ver! ¡Es muy bonito! ¡Me encanta! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada malo! ¡Nada! 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 ¡Ni un comentario en contra de ese programucho! ¡A ver el video! ¡Nada! ¡No! nombre, ¿qué nombre me puedo poner? Ya sé, chef fantástico, no, chef genial, chef magnífico, no, muy obvio, muy obvio. Ya sé, ya sé, ya sé. Epicúreo. Claro, una persona refinada y de gustos exquisitos como yo. Epicúreo. Soy un genio, es perfecto. ¿Qué? ¿Ya existe Epicúreo? Ah, pero me sugieren que le ponga un número para crearlo. A ver, veamos. Epicúreo. Su nombre de usuario ha sido registrado. Bienvenido, Epicúreo 51. Perfecto. Ahora a ver este programucho para después destruirlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó el sabor! Es importante calentar la leche condensada antes de mezclarla con el arroz. Qué interesante, ¿no? Yo no lo hacía así. De ahora en adelante voy a calentarla. Buen dato. Pero ahora voy a dejar un comentario. Sus consejos son una basura. Otro. Suban la receta con las cantidades, por favorcito. Aló. Coqui. Diego, cuéntame. ¿Cómo va todo? Por Dios, me llamaste hace 20 minutos para hacerme la misma pregunta. Ya te dije que todo está tranquilo. ¿Fue alguien? Sí, vino un pata pidiendo el baño, pero no te preocupes, le cobré un sol. ¿Cómo? Ah, mentira, es broma. Está un poco abajo por acá. Bueno, estén atentos a si va algún comensal. Yo no puedo ir porque tengo otros asuntos que atender. ¿Me avisas? Ya. Oye, Coqui, únete a nosotros bien. No, no, muchachos. Yo ya estoy retirado. Ya, ve. Uy, clientes, clientes. Pongas a trabajar. ¿Otro comentario? Escucha lo que dice. Qué porquería de programa. ¿Qué? A ver, epicurio 51. ¿Quién más? Debe ser un troll. ¿Un qué? Un troll, un hater. ¿Ah? Son personas que se dedican todo el día a mandar mensajes ofensivos. Ay, pero ¿quién puede perder su tiempo de esa manera? No sé, pero en redes sociales es muy común. Una pena. Ay, mira, otro mensaje. A ver. A ver. ¿Dedíquense a otra cosa, cocineritas mises? ¿Qué cosa? Pero no podemos hacer nada, Alesia. Denunciarlo en la página y esperar a que le cierren la cuenta. Pero estoy segura que se va a crear otra. La verdad que las redes sociales sacan lo peor de las personas. ¿Sabes qué? Que escribas lo que quieran, no hay que hacerle caso. Total, los comentarios positivos son muchos. Así es, tú tranquila, porque aparte de este desubicado, nos están apoyando. Bueno, lo único que nos han criticado aparte de este troll es la canción del programa. Ah, no. La canción de mi Joel se queda tal cual está. Mira, con lo mal que se siente mi hijo, no voy a hacer que se sienta peor. Ok. ¿Eh? Ah, caramayo, gente cochina. ¿Cómo va tú viendo? ¿Qué? ¿Sabes hacer memes? ¿Memes? ¿Sabes o no sabes? Giro siendo experto en memes. Ah, perfecto, porque necesito uno en el que un ají de gallina parezca una caca. Esto, ah, ¿cómo llamando ese nombre de aplicación? Pasé meme. No, no, giro olvidando, no pudiendo. Ay, no te hagas. Ustedes los japoneses son expertos en tecnología. En dos patadas encuentran lo que buscan. Ay, que giro ocupado. Ay, y Sogashi. Es una orden. Está bien, está bien. Muy bien, te mando los datos por un mensaje de texto. ¿Por qué Francesca Sam consiguiendo a su marido tan espeso? ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¿Eh? ¡Taná! Señora Charo, nos siguen troleando. ¿Otra vez? Es epicurio 51. ¿Qué dice ahora? Es el único que lo hace. Ay, qué esposo. Esa chiquita, la tal Alesia, se nota que no ha estudiado cocina. Es un patán. Se cree mucho, pero no le llega ni a los talones a su papá, el chef Diego Montalbán. Y además es un idiota. No, y escuche esto. Seguro tiene un enamorado de medio pelo. ¿Perdón? ¿Por qué no sodias tanto? ¿Pero quién se puede poner un nombre tan raro para encubrir su verdadera identidad? Tu papá. ¿Cómo no me puede dar cuenta que le era epicurio 51? Una preguntita, disculpa mi ignorancia, pero ¿qué significa epicurio? Es una persona refinada, exquisita. Ah, pero cuadra perfectamente, porque él se tiene a sí mismo en ese concepto. Además, tiene 51 años. ¿Solo 51? Sí, lo sé, parece de más. Ay, por Dios. Pero va a tener que escucharme. No, 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 Alesia. No va a tener que escucharte. Va a tener que escucharnos. No, 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 no ¡Papá! 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 ¡Ey, ey, ey! ¿Qué gritos son esos? Ya se te están pegando los modales de los González. Esta no es tu casa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué bajo has caído? ¿Yo? Yo no soy el que se ha ido a vivir con un pájaro frutero. ¡Qué capacidad la tuya para menospreciar a los que no consideras de tu condición cada vez que tienes oportunidad! ¿No? Así. Lo haces así, cara a cara, pero no contento con eso, ahora también lo haces por escrito. ¿Por escrito? ¿Qué hace acá la chaufera? ¡Ah! No sabes de qué te estamos hablando. ¡Perfecto! Tal vez prefieras que te llame Epicurio 51. ¿Epi qué? ¿De qué estás hablando? ¡Tú eres nuestro hater! El que está escribiendo tonterías sobre nuestro programa. ¡Yo! ¡Ay, por favor! ¿Tú crees que yo voy a perder el tiempo? Con mi valioso tiempo de que sea programista, por favor. ¡Ay, sí, mazán! ¡Terminan dos memes! ¡Pero bien! ¡Anda a limpiar! ¡Anda a limpiar! ¿Nos has hecho un meme, papá? No, no. Que quiere hacerla tú, tu meme. Porque está cansado. ¡Anda, Giro! ¡Anda! ¡Giro, dame tu celular! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ah! Mira. ¡No puedo creerlo! Lo peor de todo es que yo sí. ¿Qué pasa contigo, papá? ¿Te has propuesto a malograrme la vida? ¡Te metes con mi enamorado! ¡Te metes con mi trabajo! ¿Por qué no me dejas ser feliz? ¿Feliz, hija? ¿Cómo vas a ser feliz con ese enamorado pobreto en ese programita de medio pelo? Tal vez para ti no valgan nada, pero para mí son las mejores cosas que me han pasado en la vida. ¿No te das cuenta que estás boicoteando a tu propia hija? ¿Boisoteándote a ti? ¿A ti que quieres convertir a mi hija en una González? ¿Y por qué será que prefieres estar con nosotros que contigo, no? ¿No te has puesto a pensar en eso? Porque ustedes son una verdadera familia. Algo que yo nunca tuve. Ellos se ayudan a salir adelante. ¡Se apoyan, papá! ¿Se apoyan, papá? ¿Y qué crees que estoy haciendo yo? ¡Te estoy apoyando tratando de mantenerte lejos de la clase obrera! ¡Vámonos, daca! Estamos perdiendo el tiempo. ¡Hija, ya hueles a mondongo! ¡Igual que la chaufera! O sea, ¿y sabes a qué hueles? ¿Tú sabes a qué hueles? ¡Hueles a mal padre! Ahí tienes un meme, Giro. Servido. El padre del mar horror. Ese siendo buen meme. ¿Qué está pasando aquí? ¿No se dan cuenta que hay una persona convaleciente en la casa? ¡Qué falta de respeto! ¡Debería darles vergüenza! Su mima se enfrente de casa. Y encima me resondran a mí para darle tranquilidad al viejo senil ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Sis Sis Sis